El 5 de junio vence el plazo para que los gobiernos de México y Estados Unidos alcancen una solución en materia de acuerdos de suspensión y comercio de edulcorantes entre los dos países. A menos de un mes, Estados Unidos pretende cambiar los acuerdos para hacer imposible competir a México en ese mercado. Los industriales mexicanos proponen bloquear el acceso a la fructosa si Estados Unidos cierra el mercado de azúcar. Sobre este conflicto, esta mañana conversé con Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera. En la entrevista le pregunté que más allá de anticipar una solución en materia de edulcorantes con Estados Unidos, las posiciones se han radicalizado. Aquí su respuesta. Llevamos con este tema ya más de un año y los periodos en donde se puede extender este proceso de revisión ya se están acabando. En principios de mes estuvimos en Washington y tuvimos un ultimátum de la parte americana en donde se nos dijo que o firmábamos bajo las condiciones que nos estaban poniendo sobre la mesa o que pondrían alanceles. Y desgraciadamente, déjame te digo que las condiciones que nos estaban poniendo en la mesa, eran muy similares también a sacarnos del mercado americano por el acuerdo mismo. Entonces, es una situación que no podíamos aceptar como industria nacional y que le dejamos muy claro eso al gobierno americano. Sin embargo, creo que es muy positivo que el secretario Ross volvió a dar una extensión de tiempo hasta el 5 de junio para ver si se puede dar precisamente un acuerdo entre las partes que haga sentido dentro de un mercado de edulcorantes entre Estados Unidos y México. A Juan Cortina le pregunté que si no hay un acuerdo, ¿cuáles son las opciones o peticiones de la industria mexicana? Esto fue lo que dijo. Hemos dicho que, y el secretario Guajardo, en la conferencia de prensa que tuvo con el secretario Ross, es importante subrayar que esto es un mercado de edulcorantes entre México y Estados Unidos. Si Estados Unidos nos saca de ese mercado, no permite más la entrada de azúcar mexicana por unos aranceles del cerca del 80% que pretenderían ponernos. Entonces, México también tiene que de alguna manera cerrar la entrada de fructosa americana hacia nuestro mercado. Nos tendríamos que salir del tratado de libre comercio en cuanto a edulcorantes. Y en eso, desgraciadamente, esta semana nosotros estamos tomando el paso para iniciar una investigación de dumping contra la fructosa ante la Secretaría de Economía. Tenemos el derecho, tenemos la información que nos lleva a poder unarmar un caso sólido del tema, ya que no podemos esperarnos a que simplemente nos pongan aranceles y nos saquen de este mercado en Estados Unidos. Y mientras nosotros sigamos recibiendo fructosa abiertamente hacia nuestro mercado nacional. Si no lo hiciéramos, estaríamos poniendo en riesgo cientos de miles de empleos que da la industria a lo largo de 15 estados de la República, en donde emplea directa e indirectamente a cerca de 3 millones de mexicanos. El presidente de la Cámara Azucarero nos dijo cuándo se va a pedir formalmente la Secretaría de Economía la investigación por antidumping. En el curso de esta semana lo vamos a hacer. Es una investigación que por ley no podemos hablar mucho del tema. Tenemos que esperar a que se termine la investigación y que se publique en el diario oficial en caso de que esta proceda. Además de frenar la entrada de fructosa de Estados Unidos, se le cuestionó si se podría poner una arancela al producto de Estados Unidos como un derecho de México basado en la resolución de la OMC sobre atún. Esto contestó. Es otra herramienta que tiene el gobierno mexicano el día de hoy. Hace dos semanas ustedes escucharon que ganó ante la OMC este tema de atún y el gobierno mexicano tiene derecho de poner hasta 160 millones de dólares en aranceles en algún producto que escoja. Esta herramienta no la teníamos nosotros hace seis meses y evidentemente es algo que le hemos pedido al gobierno que utilice esta herramienta si es que se detonan las aranceles contra el azúcar mexicana en Estados Unidos y eso pudiera empezar inmediatamente también. También se le preguntó si la industria mexicana sola podría abastecer el mercado nacional de edulcorantes. La industria azucarera nacional, entre lo que produce y se consume en México aún cuando no hubiera fructosa, tendríamos un ligero superávit con lo cual tendríamos todas las posibilidades de seguir abasteciendo completamente el mercado nacional con el azúcar mexicano. Al presidente de la Cámara Azucarera se le cuestionó si toda la industria de Estados Unidos o solo unas refinadoras están a favor de imponer medidas proteccionistas contra México. Aquí su respuesta. El problema data de que un grupo de dos refinadoras quieren abusar de la ley de dumping para fines de limitarse la competencia que tienen en el mercado americano tanto de azúcar mexicana como de empresas pequeñas que les compiten en Estados Unidos que al final de cuentas lo que quieren lograr es que no les llegue el azúcar mexicano a ellos sino solamente a este grupo de refinerías. Este abuso de la ley yo creo que está ampliamente documentado ante las autoridades americanas y ante las autoridades de nuestro país y es por eso que el secretario Guajardo ha tenido una actitud tan firme ante el tema del azúcar y de la fructosa entre ambos países. Finalmente se le preguntó sobre su expectativa para el 5 de junio. ¿Se alcanzará un acuerdo con Estados Unidos? Esto fue lo que nos dijo. Yo creo que todavía hay posibilidades de llegar a un acuerdo. El sector agrícola americano y en específico el del maíz han montado una defensa de estos acuerdos muy importante ante el Congreso americano y ante las autoridades porque precisamente entienden dos cosas. La primera es que no se puede permitir el abuso de dos refinerías que se están tratando de hacer de un monopolio en Estados Unidos mediante estos acuerdos. Y número dos, que el TLC en el tema agrícola ha sido muy beneficioso para ambos países y definitivamente no quieren que se descarrilen por una actitud como la que estoy mencionando. Entonces yo creo que sí hay chances de aquí al 5 de junio de que se llegue a un acuerdo. Los diferentes temas de los acuerdos están más que platicados y analizados por ambos gobiernos y se requiere la voluntad política de parte del Departamento de Comercio americano para que se puedan tener. Y yo creo que este impulso que el sector agrícola americano y el sector maicero le han dado a los acuerdos nos pueden ayudar a que se termine felizmente con un acuerdo que sea conveniente para ambos países y que se mantenga este balance de edulcorantes. La entrevista de Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholica.